Bueno, hoy voy a pintar una ventana con un gatito. Voy a utilizar papel de acuarela de 250 gramos de grano fino al 50% de algodón. Mi paleta, vermellón azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, amarillo y ocre amarillo. Utilizo pinceles y paletillas de pelo sintético. El dibujo que he hecho a partir de esta foto lo he simplificado mucho y he reservado con cinta de carrocero todo lo que es la ventana. Y el gato con líquido de máscara o goma de reserva. Así pinto el paisaje sin preocuparme de estropear el resto. Y el paisaje lo voy a pintar un poco a mi aire, no me voy a ceñir del todo a la fotografía. Le voy a darle un tono así rosa como en la foto. Entonces voy a empezar por el rosa. Vermellón. Mucha agua. Y le voy a echar un pelín de ocre amarillo también, para que quede más cálido. Y empiezo por el cielo. Y empiezo por el cielo. El azul celeste. Un poco de azul ultra más. Voy a dejar el cielo bastante clarín. Y empiezo por el cielo. En el mar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahora sigo por lo de lejos. Voy a dar un rosa un poco más intenso, con una gota de azul, voy a hacer unas montañas aquí. Ahora un poco más de azul. Un poco más azul. Azul y rojo. Un poco más azul. Un poco. Ahora un poco de ocre. Ocre y azul celeste. Un poco más. Un poco más. Un poco más de!!! Un poco más… aquí ya le voy a dar un tono más verde con azul, ultramar y un poco de amarillo más amarillo un poco de azul celeste agua más amarillo un poco de amarillo amarillo y azul ultramar mucho amarillo azul ultramar un poco de rosa ahora voy a hacer estos arbolitos y aquí voy a dejar unas casitas azul y rojo árboles más torral otro árbol azul ultramar un poco de arroz un poco de amarillo azul ultramar un poco de arroz un poquitín de amarillo un poco de arroz azul y rojo azul y rojo ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a darle un tono rosa primero, con un poco de siena tostada, como un muro. Y aquí voy a dejar un camino. ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de rojo Bueno, voy a coger el pincel de filetear y voy a hacer unas raminas aquí Primero voy a marcar el tejado de las casitas Sinatostado y un poco de vermelón ¿Dónde está el pincel? ¡Gracias! 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 bueno, ahora voy a hacer las ramas con el pincel de filetear, que son tres pelos muy largos, azul ultramar y sobra tostado un poco de rojo vamos a hacer aquí algunas ramas un poco de rojo 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 y aquí vede el nuevo rojo un palo rojo y una varandilla con la espátula le sacaré un poco de luz y aquí también voy a hacer un par de ramas y aquí unos postes un poco oscuro por aquí aquí voy a darle un poco de sombra azul celeste y un poco de rojo y aquí voy a darle un poco de rojo un poco de rojo un poco de sombra debajo del alero y aquí voy a darle un poco de sombra y aquí voy a darle un poco de sombra y aquí voy a darle un poco de sombra las sombras ahí el camino rosas y azul bueno pues el paisaje ya está ahora hay que secarlo bien y aquí voy a darle un poco de sombra y aquí voy a darle un poco de sombra y aquí voy a darle un poco de sombra y aquí voy a darle un poco de sombra y aquí voy a darle un poco de sombra y aquí voy a darle un poco de sombra Bueno, ahora tiene que secar esto ya lo que hay No, 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 no. Vaya, aquí eche poco. Bueno, como hay de oscuro no se me va a trotar. Tiene que haber hecho más. Bueno, vamos a darle un primer tono rubio al gato. Vamos a crear amarillo. Y un poco de sombra tostada. Algo así. Hum. ¡Gracias! Vamos a ver un poco de marrón y sombra Sombra, hay un poco de azul La sombra Azul Azul Más afluz Más afluz Más afluz Más afluz Azul Más afluz Más afluz Más afluz Más afluz Aquí. ¡Ay! ¡Más aquí! Asuntos de la mano Ahora voy a darle un tono de fondo a todo lo que es la ventana y el interior. Voy a darle rosa y azul celeste, empezaré por el rosa. Voy a darle un poco de agua con un poco de agua. Mucha agua. Voy a darle un poco de agua. No, 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 no. Un poco de azul celeste. Rosa. No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy a ir cambiando para azul. Cada vez más azul. Azul celeste. Ya listo. Mucha agua. Ya listo. Mucha agua. Aquí ya le voy a dar un poco de azul celeste a la mar. Por abajo. No hay. No hay. No hay. Por aquí. y a tu el este un chau un poco de rosa un poco de rosa un poco de rosa pero más azul por aquí, azul ultramalla, del meñón. Más oscuro para la izquierda. Más azul, un poco de marzo. Más. Bueno, voy a seguir por los barrotillos estos. Primero clarito, muy clarito. Primero clarito, muy clarito, muy clarito. Primero clarito, muy clarito. ¡Ah! Bueno, ahora hay que dejarlo secar un rato. Bueno, ahora voy a ir oscureciendo esta parte de aquí. Hace un tramar, un poco de rojo y sombrero tostado. Me sale casi negro. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué? 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 ¿Sué? ¿Eres el kit? ¿Eres el kit? con este mar atrás. Un tour ultramar vermelho y una gotina de mando. Un tour ultramar vermelho y una gotina. Un tour ultramar vermelho y una gotina de mando. Un tour ultramar vermelho y una gotina. Una gotina. Un tour ultramar vermelho y una gotina. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora el marco del medio Un pincel un poco más pequeño Azul ultramar, vermellón y una gotina de marro ¡Gracias! 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 Para trazar estas líneas tan rectas, lo mejor es posar bien toda la superficie del pincel y arrastrarlo y apretar contra el papel. Eso te da una cierta seguridad, no se te va tanto el pincel, o sea, no usar la pica, usarlo plano. De todas formas, si queda algo tranquilo no pasa nada. Se tiene que notar que está hecho por un humano y no un robot. Ahora esta franja de aquí. Bien. 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 un pincel y agua limpia. Y no lavéis un poco lo que se os haya pasado de la raya. Todo tirado. Ahora voy a dar aquí un tono intermedio. Ahora voy a dar aquí un tono intermedio. Ahora voy a dar aquí un tono intermedio. Y aquí voy a sacar un poco luz. Una franja de luz con agua. Limpia. Lo paso un par de veces. Lo dejo un momentín. Y aquí también. Y con un papel limpio y con decisión. Así. Y así lo mismo. Bueno y ya está. Y ya está. Y ya está.